hola bienvenido bienvenida a mi canal mi nombre es alma y un día más estamos aquí con tu lectura bueno pues vamos a iniciar tu lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más cercanos vamos a ver ah 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 que tú te has decepcionado un poco. Este cuatro de copas, con la reina de oros y el nueve de bastos, nos está diciendo que algo te ha podido desincantar, algo te ha podido desilusionar este tiempo atrás y todavía mantienes esa inestabilidad, esa preocupación, pero eso no va a solucionar nada. El que tú estés todavía en esa tesitura, o bien de enfado, o bien de rabia, o bien de preocupación, todo lo que haces es, al final, es paralizar y ralentizar los acontecimientos. Esta reina de oros nos está hablando de que vas a sufrir un cambio muy rápido en cuanto a tu economía. A mí me dice que no te va a faltar el dinero. No vas a tener que estar tan preocupado, tan preocupada por el tema del dinero, porque el dinero no va a estar escaso en tu vida. Tú vas a poder hacer muchas cosas que a lo mejor ahora en estos momentos quieres hacerlas y te ves limitado. Te ves limitada para darte algún capricho, para hacer algún cambio en tu casa, alguna cosa. Te ves un poquito limitado y limitada en querer hacer cosas. Pero es que esta reina de oros nos está diciendo que no te va a faltar ese dinero. O sea, tú vas a estar en una situación bastante buena en cuanto a ingresos, porque a ti te va a venir dinero por tema laboral, por tema de trabajo. Porque aquí nos está diciendo, sigue, no tienes la toalla, sigue, avanza, evoluciona, porque tú vas a conseguir esa meta y ese objetivo que tienes en mente. Digamos que estás a las puertas de conseguir algo. Cada uno estaréis en una situación diferente. Pero algunos queréis conseguir un aumento de sueldo o queréis conseguir un ascenso en donde estáis trabajando. Bueno, pues ese ascenso está ya muy próximo para que tú lo tengas. Muy próximo, vamos, que está muy próximo. Por lo tanto, tú vas a tener una mejora de dinero, una mejora económica, pero a través, siempre viene a través del trabajo. Bueno, aquí nos están diciendo un poco las cartas que posiblemente tú estés pasando en unos momentos de soledad, de que te encuentres demasiado sola, demasiado sola. Pero son unos momentos que a ti te van a ayudar a tomar decisiones, a entrar en equilibrio, a entrar en paz. Es muy importante a veces desconectar con las prisas, con los agobios, con, digamos, con la rutina del día a día. Y a veces entrar en esos minutos de silencio nos puede cambiar bastante la percepción de las cosas o nos puede dar la suficiente claridad y la suficiente luz para aclarar o buscar la solución a algún problema que estemos teniendo. Entonces, este ermitaño nos está diciendo que es un momento de parón, de reflexión. de que tú puedes que tengas que meditar o dedicar algunos minutos a la meditación, a estar en silencio, a orar. Y de ahí te van a venir muchísimas ideas para emprender, para hacer. Porque aquí me están hablando de que tú vas a iniciar algo nuevo, como puede ser unos estudios, puede que te pongas a hacer una formación, unos estudios, o en tu misma empresa tengas que hacer algún tipo de formación, de nuevas tecnologías, ponerte al día, algo que tú tengas que ponerte a hacer. Pero esto es como que inicias una formación o inicias una nueva etapa de conocimiento. Este 3 de copas nos está hablando de que puede que conozcas a nuevas personas, amplíes tu círculo de amistades con nuevas amistades, nuevas personas. Incluso esta carta nos está hablando de nuevos compañeros de trabajo. Por lo tanto, algunos puede que hagáis algún cambio últimamente, si os presente algún cambio de trabajo, algún nuevo trabajo. Pero también esta carta nos podría estar hablando de algún conflicto que tú puedas tener con terceras personas. Aquí tenemos una sopa de copas, una sopa de bastos, un dos de espadas. Esto nos está hablando de noticias, de noticias que puedan llegar y que puedas estar recibiendo. Puede que te conecte una persona con la que tú has tenido o bien una relación sentimental o bien has tenido o mucha amistad, pero es alguien que te piensa, que está constantemente pensando, estás en su pensamiento constantemente y parece ser que esta persona sentimentalmente está como muy ligada a ti. como que todavía sus sentimientos están muy profundos. Esta persona o bien quiso poner punto y final alguna relación o puede que se marchase, pero los sentimientos, se ha dado cuenta que los sentimientos son todavía demasiado fuertes, demasiado profundos. ¿Cabe la posibilidad de que algunos esta persona os dejase por una tercera persona, por otra persona? Que apareciese aquí otra persona y esta persona decidió marcharse por una tercera persona que apareció en vuestra vida o en vuestra relación. esto esto te hizo bastante daño, te hizo pues como a todo el mundo pasar una racha mala, complicada, incluso todavía tú no te has recuperado de de esa vivencia, de esa situación de que esta persona se alejase de ti por otra persona. Por lo tanto, para ti ahora es un momento de reflexión. Por eso también sale la carta que salió antes del ermitaño, porque es momento de pensar, de reflexionar, de no hacer las cosas a lo loco y no tomar decisiones a lo loco, no, sino pensar muy bien qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no debes de hacer. Por lo tanto, esta carta también nos habla de una etapa de parón, de descanso. A nivel pensamientos, hay que parar esos pensamientos, porque va a llegar un momento que te vas a agobiar, si no, paras un poco esos pensamientos, porque va a venir una cosa u otra, u otra, y en fin, al final es una locura cuando la mente está con tanta actividad y por eso ahora mismo este dos de espadas nos está hablando de parar la actividad, de parar esos pensamientos y dejar a ver cómo transcurren los acontecimientos. Vamos a ir viendo. Bueno, tenemos en las de espadas tenemos la carta del renacimiento que es la carta del arcano mayor número 13 que es la muerte y tenemos el tres de espadas. Nos siguen saliendo espadas porque ahora mismo es lo que rige en tu mente. Lo que rige tu mente ahora mismo es los pensamientos de qué voy a hacer. Está muy marcado el tema de los pensamientos que no sabes para dónde tirar. Todavía tienes ese dolor y te va a durar muchísimo de esa decepción sentimental. Esto no está sanado, no está curado, por lo tanto es muy difícil que los que hayáis pasado o estáis pasando en estos momentos por una decepción sentimental es muy difícil que intentéis empezar una nueva comunicación, una nueva relación con otra persona porque no va a funcionar. Porque esto está alojado en lo más profundo de tu subconsciente, este dolor y va a haber como una especie de rechazo y hasta que eso nos hable no puedes iniciar nada porque esto está aquí todavía como muy presente el dolor o puede que en algunos en los próximos días vayáis a tener una decepción sentimental, una decepción no solamente tiene por qué ser sentimental, puede que a lo mejor alguien muy muy cercano a vosotros, un familiar, un hijo, padres, os decepcionen con algo. También algunos puede ser en el terreno profesional, en el terreno laboral, que haya alguna persona que vosotros hayáis depositado vuestra confianza y haya una persona que os decepcione. Pero aquí tenemos la carta de este arcano que éste nos está hablando de un revivir, de un renacer, de una etapa nueva que hay que empezar a vivir. ¿Cómo? Haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Qué queremos decir con borrón y cuenta nueva? Pues que no arrastremos nada del pasado, que cerremos capítulos, que cerremos etapas. Si tenemos que cerrar una etapa de trabajo, vamos a cerrarla. Si tenemos que cerrar una etapa sentimental de pareja, vamos a cerrarla. No la arrastremos, no la reemos, no la prolonguemos, a ver si cambia, a ver si, a ver si. Yo os quiero aconsejar una cosa, los que estáis siempre esperando, perdón, a ver si cambia, me ha prometido que va a cambiar, mira, las personas no cambian y no tienen por qué cambiar para agradarnos a nosotros, cada persona es como es, tú no tienes por qué cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar porque no le gusta de tu pareja y adaptarte a los gustos de tu pareja, no, tú no tienes por qué cambiar, con la persona que estás o le gustas o no le gustas, si no le gustas como eres, no tienes por qué cambiar para agradar, tendrá que buscarse otra persona, pues lo mismo la parte contraria, si a ti no te agrada tu pareja por lo que sea, esa persona no tiene por qué cambiar para agradarte, si te gusta, bien, y si no te gusta, pues hasta luego Lucas, es que esto es así, las personas no cambian, pueden cambiar una semana, 15 días, como mucho, como mucho, un mes, al final cada persona vuelve a su esencia, y yo tengo un defecto por mucho que quiera, enmascarar mi defecto, lo voy a enmascarar dos días, al tercero sacaré a flote mi defecto, si es una persona que tiene mucho carácter, que tiene mucho genio, va a paciguar el carácter una semana, a la semana va a sacarse un genio porque es su esencia, por lo tanto, no esperéis nunca que las personas cambien, no tienen por qué cambiar, o las aceptamos tal y como son, o nos vamos, salimos corriendo, y ya está, no hay más, entonces, aquí, es romper, cerrar una etapa, si es de trabajo, pues que tengas mucho malestar en el trabajo que te está causando estrés, que te está provocando hasta incluso puede pasar fractura en el cuerpo físico, condolencia, si es una pareja, si es una relación, si es un familiar, cerrar etapa, o tomar distancia para que eso afecte lo menos posible, porque esto es lo nuevo que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida, aquí nos habla de un renacer, pero que lo tenemos que provocar nosotros, ese renacer, ese cambio, las cosas las tenemos que iniciar nosotros, esos cambios, y aquí te habla de ese renacer, vamos a continuar, es que muchos posiblemente tengáis un problema en vuestro en vuestro sitio donde estáis trabajando actualmente y otros un problema familiar, aquí alguien te va a hacer una jugada mala, vamos a ver, mala quiero decir que va a haber una persona que va a actuar por detrás, que no no está dando la cara, pero que está moviendo los hilos para sacar algún beneficio a su favor, mientras que tú te estás pensando las cosas, mientras que tú estás pensando cómo actuar, o qué es lo que hacer, o qué es lo que decir, esta persona está moviendo ficha a escaldas tuyas, por lo tanto va a jugar con ventaja, si estáis tratando algún tema de herencia, algún tema de dinero familiar, esta persona está actuando con engaño, esta persona puede que vaya a tender una trampa para salir beneficiada o beneficiado, por lo tanto tú tienes que que salir un poquito de tu comodidad, porque aquí esta carta me está hablando, este dos de bastos, que tú que estás como muy cómodo, muy cómoda y esperas que los demás resuelvan, bueno, pues ya ya lo harán o ya se verán, no, tienes que salir un poquito de tu zona de confort, averiguar, investigar y ponerte en marcha, sobre todo para averiguar qué está tratando de hacer esta persona, qué es lo que se trae entre manos, porque lógicamente cuando alguien hace algo por detrás, lo que está intentando es sacar siempre beneficio, porque yo la verdad es que no, nunca he entendido que una persona haga daño a otra si no hay un beneficio, pero también es verdad que hay personas que hacen daño sin sacar ningún beneficio solo por causar daño, por verte mal, por la envidia, eso también es cierto, que hay personas que por envidia hacen muchas cosas, pero aquí hay que averiguar qué está pasando y a mí me hablan que en el entorno de familia y en el entorno laboral. Vamos a continuar. Mira, tenemos el as de honros, la carta del juicio, y la carta del carro. Muchos de vosotros estáis súper protegidos, ¿eh? Tienes tus seres de luz, tus guías contigo. Tienes la presencia de una persona contigo que te protege al cien por cien, que te guíe y que te ayuda, por lo tanto, nunca te va a faltar de nada. Háblale a esa a esa a ese espíritu que tienes contigo, a ese ser que tienes contigo de luz, háblale tranquilamente, porque tienes esa protección, tienes esa protección divina que está contigo. Y mira, dinero a manos llenas, fantástico, te viene algo que no esperas. Te viene algo que no esperas y vas a estar con muchísimo dinero, con abundancia de dinero, algo que no te esperas. Pero que está ahí ya mismo. Mira, la carta del carro son unos cambios fantásticos, maravillosos. Para muchos puede ser el inicio de una nueva relación de pareja que llega rápidamente. Y también nos están hablando de viajes, que vas a viajar, que vas a tener muchísimo dinero y vas a visitar países que nunca pensaste que ibas a poder visitar y que podías pisar esas tierras. Por lo tanto, vienen momentos bastante, como diría yo, maravillosos, alegres. En el trabajo vas a conseguir lo máximo. Porque aquí hay un desplazamiento por trabajo. Puede que algunos tengáis que estar viajando por trabajo o otros os vayan a otro país, incluso a otro continente, a trabajar. Y va a ser fantástico ese cambio para vosotros, pero fantástico. Va a reportar muchísimas ganancias y muchísimo dinero y muchísimo bienestar. Muchísimo bienestar. Noticias rápidas y buenas también para los que estáis esperando. Noticias de documentos, de papeles, vienen esas noticias en estos días. En un par de días, como máximo siete, recibes notificaciones, recibes noticias importantes para ti, cambios muy importantes y muy rápidos en un espacio de siete días máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos ahora unos días muy buenos y muy moviditos. Hay una energía espectacular. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar muchas de tus dudas. no te olvides suscribirte. Te deseo un día lleno de bendiciones. ¡Feliz día!